Este sábado hacia la 1 y 30 de la tarde, José Páez conducía un tractocamión en sentido Cartagena, Bogotá. Señala que al llegar al sector conocido como el derrumbe, se confió de su vehículo, perdiendo el control del mismo. José Páez transita con frecuencia esta vía, señalando que se confió del vehículo. Gracias a la pericia habitó una tragedia mayor, logrando detener el tractocamión en la carrera novena entre calles Quinta y Sexta. Otro de los testigos vio como el vehículo se levantó al tomar la carrera novena, quedando prácticamente de medio lado. Cuando pasó, no hacía nada, me había metido a la casa. Yo sí la vi salir en carrera de una vez. Nosotros le abrimos la puerta al señor y eso estaba tembloroso y llorando porque decía que no me quería matar, que gracias a Dios. Venía muy rápido, venía muy rápido. Venía, mejor dicho, al soco. El tractocamión solo afectó las tejas de una vivienda ubicada en el sector. La comunidad continúa denunciando el riesgo existente y la falta de la variante para San Gil. El riesgo sí ha sido muy… todos los días que van a ser la variante, que no sé qué, que ni cuándo, pero no esperan, sino que haya un accidente para volver a hablar del tema, ¿no? Pero nunca le meten mano a lo que realmente dicen que van a ser. Hasta el momento no sé qué irá a pasar con la variante. Bueno, ¿creen ustedes que esto ha sido utilizado como políticamente también por algunos candidatos? Por un candidato, pues lógico que sí, para hacer campaña, díganme, porque qué me pueden hacer ellos. Dicen que era variante que ya, pero es para que les den los votos, porque nunca han hecho nada. Afortunadamente no había carro, empezando la novena, si no esto hubiera sido un desastre mayor, se hubiera llevado a todas las casas por… hubiera dado bote carro, porque lo hubiera cogido en el peralte. Bueno, yo digo que ese tema de que a toda vez se habla que se va a construir la variante, ya ese tema se debe acabar y ya manos a la obra, porque eso se ha colocado como trampolín político, para que los políticos hagan política en base a ese caso y nunca se lleva a un acuerdo a realizar las cosas que de verdad se necesitan, las obras grandes que necesitan para salir. Seguirán los accidentes en ese sector y la variante no será una realidad, ya que dicho proyecto hasta el momento no tiene nada definido y de realizar se iniciaría en la fase de estudios, durando hasta tres años para iniciar las obras. Con urgencia se necesitan mitigaciones y señalización para reducir la accidentalidad.